Ahí na' más. Bienvenidos todos. Normal, estamos en el Fronteo Club. Normal, natural y un poquito acelerado. Vengo directamente de Nueva York para todos ustedes. Así que aprovechen esta noche que es lo último que hay. Normal, pero un poquito acelerado. Como dice mi coro que es normal, pero un poquito acelerado. Acelerado, arrebatado. Normal, pero un poquito acelerado. Acelerado que yo vengo volado. Normal, pero un poquito acelerado. ¡Vamos! Como dice... ¡Vamos! Ahí na' más. Soy un chico total, mami. Pero nada especial. Vivo con dos principios. Hombre y amigo. Y sin alarde ni nada. Normal, natural. Mi sentimiento es rumpero. Claro, no soy extranjero. Mi presencia te importa. Y lo importante es la bomba. Y sin alarde ni nada. Normal, natural. Y sin alarde ni nada. No tengo prisa. Porque camino derecho. No me preocupan esos. Esos que a mí me critican. Sé que soy loco. Un poquito loco. Pero me quiere mamá. Me quiere papá. Tú me vas a querer. Pero me quiere mamá. Me quiere papá. Y tú me vas a querer. Tú harás. Seguro que yes. Yo soy normal. Natural. Con la mano pa' arriba la gente normal. Yo soy normal. Natural. Gente que viene suave a bailar. Yo soy normal. Natural. Los que ven la madrugada entera. Yo soy normal. Natural. Los que tienen rumba en la cadera. Yo soy normal. Natural. La gente que se pone suave pa' bailar. Yo soy normal. Natural. Que se tome un traguito para gozar. Yo soy normal. Natural. Cuando tengo sentimientos sabrosos. Yo soy normal. Natural. Yo soy normal. La gente viene a bailar. Yo soy normal. Natural. Para que pire que la rumba. Esto acaba de empezar. Yo soy normal. Yo soy normal. Yo soy normal natural. Yo soy normal. Hey. ¿Cómo? Ahí na' más. Go. Suave. Oye. Normal. Pero un poquito acelerado. Oye. Que ya llegué. Normal. Acelerado. Pero un poquito acelerado. Mira cómo está la rumba. Yo me siento emocionado. Pero un poquito acelerado. Me acelerado. Que yo vengo arrebatado. Normal. Pero un poquito acelerado. Fronteo. Fronteo. Que meneo. Normal. Pero un poquito acelerado. Acelerado. Que yo vengo arrebatado. Normal. Pero un poquito acelerado. Ay. Que vengo sabroso. Para. Conta. Pero un poquito acelerado. Un poquito acelerado. Y un poquito arrebatado. Normal. Oye. Pero un poquito acelerado. Oye, Juanca. Que yo vengo acolorado. Normal. Pero un poquito acelerado. El froteo está mandado Por un mal, pero un poquito acelerado ¿Cómo está la nena? ¿Cómo está la nena? Por un mal, pero un poquito acelerado ¿Cómo está esa nena? ¿Cómo está esa nena? Por un mal, pero un poquito acelerado Oye, y esto está locura Por un mal, locura Pero un poquito acelerado Y esto es la locura, y esto es la locura Por un mal, pero un poquito acelerado Acelera, arrebatado Pero un poquito acelerado Pero un poquito acelerado Pero un poquito acelerado Pero un poquito acelerado Dale perreo Pero un poquito acelerado Oye yo quiero que la nena dé perreo Pero un poquito acelerado Y yo quiero que una negra me tiene aparao Pero un poquito acelerado Pa mi que tu me tiene, que tu me tiene aparao Pero un poquito acelerado Yo vengo acelerado pa' contar Pero un poquito acelerado Mira como baila la gente Pero un poquito acelerado Yo vengo arrebatado y alocao Pero un poquito acelerado El fronteo, el fronteo que meneo Mano pa' arriba Pero un poquito acelerado Mano pa' arriba Pero un poquito acelerado Dale mambo Pero un poquito acelerado Pero un poquito acelerado Oye mami Pero un poquito acelerado Pero un poquito acelerado Pero un poquito acelerado Pero un poquito acelerado Y va me la bata fronteo Opa, las nenas que están acelerado Tumbao, dale tumbao, dale tumbao Nena, ven pa' acá A ver si es verdad Fronteo, dale perreo Dale perreo Dale perreo Dale un poquito de reggaeton Dale perreo 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 Míralo bajito ahí, oye la nena tiene miedo, yo veo que la nena tiene miedo a meter en su perreo, la veo en short, la veo en minifalda, la veo en shortcito y con tremendo calor, pero mira mami si tiene chuchón, y si tu tienes tu calor, mamita dale el perreo, que es el vacilón, vamos. La veo en short, ya tiene su calor, mamita dale el perreo, que te descienda, llegó la mulata del sabor, llegó la mulata, llegó la mulata del sabor, mami, poquito reggaetón, poquito reggaetón, poquito reggaetón, poquito reggaetón, dale mami, poquito reggaetón, dale perreo. Aplausos. Gracias nena, esa es la goza. A ver. ¿Quién va a calentar la pista? Aplausos. 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 Aguanta. Dicen que ella es cubana, igualita a la peruana. Poquito reggaetón, poquito reggaetón, poquito reggaetón, y dale perreo. Dale perreo, poquito reggaetón, poquito reggaetón, dale perreo, mami, poquito reggaetón, ahí, que sabor. Poquito reggaetón, ahí, poquito reggaetón, poquito reggaetón. Mira, aplausos. Ahí nada más, felicidades, mami, feliz navidad, para todo el mundo. ¡Ah! Feliz navidad, prospero año y felicidad. ¡Mira! Feliz navidad, prospero año y felicidad. ¡Pato de pinto! ¡Feliz navidad, prospero año y felicidad! ¡Dale, mambo! Feliz navidad, prospero año y felicidad. ¿Qué dice? Feliz navidad, prospero año y felicidad. ¡Vamos! Feliz Navidad, Rosero, baña y felicidad. Feliz Navidad, Rosero, baña y felicidad. ¡Rosero! Feliz Navidad, Rosero, baña y felicidad. ¡Mano pa' arriba! ¡Mano pa' arriba! ¡Mano pa' arriba! Feliz Navidad, Rosero, baña y felicidad. Feliz Navidad, Rosero, baña y felicidad. Feliz Navidad, Rosero, baña y felicidad. Tres marías, rompelo, baño y felicidad Tres marías Abre paso, que vengo acelerado Abre paso, que dice Abre paso, que vengo acelerado Que yo vengo acelerado, mandado Abre paso, que vengo acelerado Acelerado, yo vengo arrebatado Abre paso, que vengo acelerado Perú, Perú, gola Abre paso, que vengo acelerado Acelerao, yo vengo acelerado Ahora paso, que vengo acelerado Acelerao, yo vengo, yo vengo acelerado Ahora paso, que vengo acelerado Mamita, que se intentó Ahora paso, que vengo acelerado Oye, dale boca A paso, que vengo acelerado Oye, ¿qué dice? Ahora paso, que vengo acelerado Acelera Ahora paso, que vengo acelerado Ahora el paso que el lenguaje acelera Ahora el paso que el lenguaje acelera Y tú, y tú, y tú, y tú Ahora el paso que el lenguaje acelera y tú y tú y tú y tú y cómo vienes tú acelerado vengo Ahora paso que vengo acelerado Me lo llevo Ahora paso que vengo acelerado Me lo llevo Ahora paso que vengo acelerado ¡Aguá! ¡Vamos, fronteo! ¿Sí? ¿Te gusta esa? Igual, igual